El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere del trabajo coordinado de todos los países. La consecuencia principal del cambio climático es el talentamiento global y estará provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto hibernadero, que son derivados de la actividad del ser humano. Están provocando variaciones en el clima, que de manera natural no se producirían. Consecuencias. El nivel del mar aumenta desmesuradamente. Cada día hay más especies en extinción. Aparecen nuevas enfermedades. Hay tormentas asesinas y desaparecen glaciares. Cada pequeña acción cuenta, tanto como para bien como para mal. Ese apel que tiras al suelo está destruyendo el planeta. Y a la vez, cada vez que coges la bici en vez del coche, estás ayudando a detener el cambio climático. Está en tus manos que escoger. De ti depende el futuro de nuestro planeta. ¡Hasta el futuro de nuestro planeta!